...con mucho entusiasmo para participar de este Viacrucis. La verdad para mí es una experiencia nueva, ordinariamente los Viacrucis los celebrábamos con jóvenes, con adolescentes, pero el ver a los niños aquí, pues la verdad que nos llena de alegría y de gozo, porque ellos toman muy en serio su papel, se han preparado espiritualmente, y ahorita se están preparando ya técnicamente para participar de este Viacrucis. El objetivo ha sido enfocarlos en lo más que hemos podido para hacerles ver que no nos podemos quedar solamente en la muerte de Jesús, sino que tenemos que trascender y resucitar al día siguiente. Ha sido un punto muy importante que hemos manejado con ellos, que seguimos insistiendo, porque prácticamente, como bien lo dices, hay algunos que es la primera vez, hay otros que ya tienen tiempo de estar participando, pero todos, sin excepción, le han echado muchas ganas a esta representación. El próximo Viernes Santo partiremos a las 9 de la mañana del parque que está aquí junto al... Es en un parque que está aquí al lado de la parroquia, ahí será donde iniciemos precisamente con la aprehensión de Jesús y todo lo que esto significa, y recorreremos el territorio parroquial para llegar aquí a la crucifixión. ¡Gracias!